Que se... Si, si, si ¿Puedo abusar de tu confianza un poco y...? Si, pero espérame ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Toño Un Poco El día de... ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Toño Un Poco El día de hoy tenemos un video bastante especial Que ya empezó un poco incómodo Estamos en el Juan de la Barrera Hay otras entrevistas entonces no puedo gritar Pero Gabriel Girón está con nosotros Gabriel, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien Toño, muy contento de poder estar aquí compartiendo un poquito del tiempo Y la verdad, gracias por la entrevista, muchas gracias No, gracias a ti por estar Pues bueno, para los que no lo conozcan, él juega en Capitanes No sé si recuerdan que en el canal hicimos un video sobre un día viniendo a ver a Capitanes Pues bueno, dijimos, tenemos que estar con los que saben, con los que viven aquí abajo en la duela Y pues aquí estamos Gracias, gracias Entonces, empecemos con la entrevista Gabriel, ¿Cómo has mejorado de tres años para acá? Que tú veas algún progreso y que digas, en esto mejoré Tal vez esto me costaba tanto trabajo, pero en esto ya mejoré Sí, bueno, así como tú dices, cada día tratamos de mejorar un poco Todos los días estamos aquí tratando de ser mejores Y yo creo que una de las cosas que he mejorado de tres años para acá ha sido mi tiro de tres puntos Me he concentrado prácticamente todos los días Vengo, trato de tirar 500 tiros de tres Y yo creo que la temporada antepasada, ahora pues he sido uno de los top 5 tiradores de tres puntos Así que hay que seguir con esa misma idea Con esa mentalidad Sí, así es Y bueno, cuando tú ibas empezando, cuando empezabas a jugar básquet Bueno, yo por lo menos me tocó hacer varios deportes Pero tú como supiste que dijiste, el básquet es el bueno Sí, bueno, fíjate, mis papás jugaron básquetbol Mi mamá es Reggio Montana Y mi papá es panameño Jugaron juntos en la Universidad Autónoma de Nuevo León Entonces yo creo que por eso mis hermanos y yo hemos optado, ¿no? Por el básquet Por el básquetbol, así es Sí, entonces yo creo que eso fue lo que me enseñaron desde chiquito Y fíjate, me dijeron allá, viví en Panamá muchos años Y me dijeron, oye, vente a jugar béisbol por tu tamaño, tu estatura, todo eso Me gustaba, me gustaba, pero me sentía muy lento, ¿sabes? O sea, que era muy apagado el juego y... ¿Qué jugabas? ¿Pitcher? No, hombre, me querían poner primera base Me querían poner primera base Cuando sentí que me tiraron un rayazo, yo dije, no Después me mandaron para fielder Y ya vi que nunca me llegó una bola allá Y dije, no, lo mío es el básquetbol Ahí fue donde me di cuenta, donde, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer Y lo he hecho desde que nací prácticamente hasta el día de hoy Vale, perfecto Pues ahora ya que eres profesional o tal vez sea otro partido, no sé ¿Cuál ha sido el partido más divertido o que más has disfrutado? Que hayas dicho, este estuvo cosa seria No sé si la gente que recuerda, jugamos un preolímpico en el 2015 Era el pase para ir a la Olimpiada Hace mucho tiempo que México, más de 40 años que no hubo una Olimpiada Y yo creo que el juego contra Argentina Donde se nos fue el juego faltando alrededor de dos minutos Ver 24 mil personas en el Palacio de los Deportes fue algo increíble Desde cantar el himno nacional hasta el término del partido Yo creo que fue uno de los mejores juegos que he tenido en mi vida Y también aquí contra Estados Unidos también se puso... Sí, se puso bueno Pero yo creo que me voy más con el juego de ser un poquito de Argentina Y ahora llegas a Capitanes Es una franquicia que va empezando, que lleva un año Empezó casi a la par del canal Pero, ¿dónde ves a Capitanes en 5 años? Yo la verdad cuando fui uno del primer jugador que firmó aquí en Capitanes el año pasado Me hablaron del proyecto Ramón, que es el coach de nosotros Nuestro presidente Cosío Yo creo que han formado algo grandioso Y eso fue una de las cosas por las cuales me motivó al venir aquí El año pasado nos dimos cuenta que la ciudad de México era un monstruo dormido en el básquetbol La afición la verdad nos apoyó de principio a fin Eran llenos increíbles Así hace poquito lo comenté Nunca había visto reventa de boletos en un partido de básquetbol Aquí en México para mí en 9 años que llevo jugando básquetbol profesional Es la primera vez que lo veo Yo creo que el objetivo de nosotros es llegar a ser campeón Darle a la afición, darle a la ciudad ese trofeo que se merece Y estamos trabajando todos los días para poder lograr eso Yo creo que en unos años más Que ya está consolidado este equipo Puede tener academias para niños O sea, infinidades de cosas Así que la verdad es algo grande lo que viene Lo va a romper, lo va a romper Y ahí esperemos estar aquí Así es Y bueno, ahora, ¿cuál es el logro más satisfactorio de tu carrera? De mi carrera Bueno, yo creo en lo personal Para mucha gente su sueño ha podido ser llegar a la NBA Yo creo que uno de mis sueños más grandes de chiquito fue representar a mi país La gente no lo sabe, pero yo antes de poder ser seleccionado nacional Sufrí tres cortes Fui el último corte, es el por el treceavo La verdad, pues fue un momento de tristeza Casi, pero sigue trabajando Pero eso me motivó a poder llegar más fuerte cada vez Y yo creo que llevo siete años en la selección Continuos y yo creo que ha sido el logro que me he propuesto Y he podido lograrlo Y ahora, hablando de la selección mexicana Que como tú dices, fue algo bien difícil de llegar Que muchas veces la gente te ve ahí Y no sabe como todo lo que pasó Para llegar hasta donde estás ¿Qué puede hacer México como país para mejorar en básquetbol? Yo creo que lo que se sigue haciendo En el sentido a nivel universitario Muchos jugadores salen, se pierden Yo creo que lo más importante es darle al jugador mexicano Ese proceso saliendo de universidad Que vaya a sus equipos profesionales Y le den esa oportunidad de debutar Yo creo que yo fui uno de los pocos afortunados Que pudo seguir con esa carrera básquetbolística Entonces yo creo que para poder tener una selección más fuerte Mejores jugadores que salgan a nivel internacional Y aquí en casa también Yo creo que es darle esa oportunidad Respetar al jugador mexicano Para que pueda crecer en todos los aspectos Vale, perfecto Pues sí, compleja la respuesta Ahora, ahora ya más de ti Tres canciones Difícil, pero te puedo decir Yo soy salsero y reguesero Reguesero Sí, puro reggae y salsa Yo creo que esas son mis dos pasiones de la música Cualquier tipo de salsa Pero puedo estar todo el día ahí Yo no puedo bailar No Yo me tropiezo si bailo Tú si bailas Necesito un poquito de flow Pero sí, sí, sí No, la verdad Puedo estar ahí Mi vasito de ron más adelante Y vámonos Es que yo no tomo Entonces no sabía Yo no sabía de qué estás hablando Ok, ok, ok Entonces, tres canciones Salsa Cualquiera de salsa Salsa, sí, reggae Me gusta, por ejemplo, en salsa Héctor Laoe Maelo Ruiz Gilberto Santa Rosa Son de los top ahí Reggae Bastante, ¿no? O sea, ya se está Hay muchos géneros ahí Pero me encanta todo tipo de música Estoy más tropicaleño, sí Perfecto, ¿no? A mí me gustamos el hip hop Sí, también, también También es parte del top tres El top tres Así es Ok, perfecto ¿Qué mensaje le das a la afición A la gente y capitanes Que se vienen acá a dar la vuelta? ¿Qué les dirías? No, la verdad, pues Que muchas gracias por todo su apoyo Todo esto es debido a ustedes Todo lo que nos esforzamos día a día Es para seguir conectando con ustedes Y sin ustedes no hubiera capitanes Así que la verdad, muchas gracias Y sigan apoyándonos Que esta temporada vamos por el campeonato Vale, perfecto, Gabriel Pues bueno, tus redes sociales Están apareciendo Sí Giron Aquí Aquí Giron Junior 24 Ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales Así que Igual Igual En todo, sí Así es Y bueno amigos Llegó el momento de concluir este video Ya no voy a gritar porque me voltean a ver medio feo Pero Yo les dejo acá abajo mis redes sociales Y ya saben Que si llegaron hasta este punto del video Se pueden suscribir Pueden ir a seguir a Gabriel Giron Claro, claro Y pueden dejarle un comentario Dándole mucho amor Dándole mucha fuerza Yo soy Toña Garrevere Al lado de Gabriel Giron Esto fue de Toño Un Poco Y recuerden siempre Hagan y aprendan de Toño Un Poco Nos vemos en el próximo video Adiós Muchísimas gracias ¿Qué pasó? ¿Nos regañaron acá Adrián o qué? Porque andábamos gritando ¿Qué pasó? No